El primer día estaba en tendencia aquí con toda la comida que la gente nos iba trayendo porque nos traían bolsas y bolsas y bolsas, fue, vamos, a mí es que cada vez que lo abro se mejor lo voy a ir. ¿Quién os lo traía? Había mucho chorizo pero poco pan. Ahí en el espacio diáfano nos hacían las primeras asambleas. Las primeras asambleas y ahí había como una especie de puesto como de cara al público de información, un montón de gente que decía, por fin os movéis, ole por ustedes. No podemos participar, no nos podemos quedar a dormir, por lo menos vamos a traer lo que podemos aportar, que es un poquito de pan, un poquito de esto. Que parados, gente que han desahuciado, seguro que antiguamente han votado al Partido Popular y pueden ser gente de ideología conservadora. ¿Por qué no lo van a echar de su casa? ¿Por qué van a estar en paro? ¿Por qué van a ser comunistas homosexuales? Pues no, no tiene sentido ninguno. Por estadística, tiene que haber gente que han echado a la calle que sea conservadora. Y pues sí, seguramente ha tenido que estar aquí, indignado también y cabreado. Seguro. Hace cuatro años que lo que teníamos que haber hecho era un partido político. Pues mira, ya lo hemos hecho. O sea, en su momento se quejaron porque estábamos en la calle sin hacer un partido político. Y ahora que lo hemos hecho, que realmente no es un partido político, sino una asociación de Ciudadanos y de Letore. Pues fíjate que no estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Eso está bien que salga. Eso es una cosa positiva del 15M. Claro. Que en vez de que él se convierta en mi enemigo, pues mira, nos sentamos ahí y me vas a enviar a un café. Vamos a compartirlo. Lo que tú quieras. Esa es una cosa positiva del 15M. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque a mí me ha parecido también muy interesante el movimiento del 15M, ¿no? Pero me hubiera gustado que se amplifique, que se vaya cogiendo más fuerza y que no se convierta otra vez en un partido, que no se vaya a institucionalizar una vez más, ¿no? Así que gracias por… Gracias por ver el video.